¡Ya estamos de vuelta! Estamos aquí en el programa antes de continuar con la competencia el día de hoy lunes. Por favor, mi querida Yordana, cuéntanos, ¿cuáles son los premios para esta semana? ¡Ay! Nuestro primer lugar se va a llevar el carrito de compras valorizado en 2.000 soles. El segundo lugar va el emprendedor Grupo Eiri. Transforma tus ideas en realidad. Grupo Eiri, la mejor opción para emprendedores en carteras, morales, billeteras y más. Encuéntralos en Girón Parú, 557 Centro de Lima. Y nuestro tercer lugar se va a llevar vales del consultorio odontológico de la doctora Andrea Contreras. Ofrecemos una atención de excelencia con servicios de odontología general, odontopediatría, ortodoncia, entre otros. Confía en nuestros expertos para cuidar de tu salud dental y brindarte la mejor atención. Visítanos en la medida La Marina, 2529, o escríbenos al WhatsApp, 946579419. Tu sonrisa es nuestro orgullo. Bajo el último juego de la tarde, ¿cómo se llama? Ubícate, ¿ok? Ubícate. A ver, cuéntanos qué tiene que hacer en esta competencia. Nuestros participantes escucharán una canción. Uno de ellos tendrá que identificar quién es el intérprete y dirigirlo hacia el personaje correcto. Cada cierto vale 100 puntazos. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Vamos entonces, mucha suerte y concentrados. Comiénsenlo. ¡Pacora! Vengan para acá, por favor, a jugar. Muy bien, suerte y concentrados. Concentrados a la cuenta de 3, 1, ubícate en 3, 2, 1, dale. Muy tarde, era Rocío Dúlcal. Ubícate, ubícate. Ubícate, ¿ok? Izquierda. Bien. Cae, 3, 2, 1, dale. Ubícate, ubícate, ok. Ubícate, ubícate. Vamos, siguiente. Derecha. Bien. Respuesta correcta. Ubícate, ubícate, ¿eh? Qué buena. Derecha. Derecha. Sí o no, a ver. Bien. Ubícate. Ubícate. Derecha. Y ahí va. ¡Bien! Punta, punta, ubícate, ubícate. Vamos, ubícate, la última. Ya estamos, ¿no? Ahí está la última. Ahí va. Derecha. Bien. Cáigate. Cinco aciertos ya, Pipi. ¿Cuántos hicieron, ah? Cinco aciertos. Creo que la anestesia la ha afectado. Procesando. Una dosis más creo que la han metido. La aguja era muy larga. Cinco días, me han dormido. Vamos a ver con los perusolanos, vamos. ¿Quién viene? A ver, Eriquita linda. Mucha suerte y concentrada. Vamos con ellos. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Qué buena. Derecha. Derecha. ¿Eh? A ver. Bien. Punta, zo. Ubícate, ubícate. Amanda Miguel. Ubícate. Derecha. Derecha, claro. Maluma. Punta, zo. Ubícate, por fin. Ubícate, por favor. Haco, Gabón. Izquierda. Izquierda. Muy bien. No. Ubícate. No hay nada. Mi sol de madrugada. Por favor. Derecha. Uf. Uf. Bien. Sí. Estamos. Siguiente. Ubícate. Y te salvo. Izquierda. Claro. Mar de copas. Listo. Úyete. En su alma el sol es. Si te vas, si te vas. Buena. Izquierda. Bien. Punta, zo. Muy bien. Estamos, creo, ¿no? Cinco a cierta. Cinco a cierta, por favor. Pero su lado, bien. Vamos ahora con los mosqueteros. Suerte. Mire, Karina. Venga, mi querida Karina. Suerte. Preparados, entonces, a la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos. Uy, qué buena canción. Buena canción. Derecha. Sí, putazo. Ubícate, ubícate. 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 Derecha. Bien. Sí. Vamos. Tazo, ubícate. Ubícate, right now. Qué buena. Izquierda. Bien. Sí. Sí, sí. Único tema de suite. Ubícate. Siguiente. Qué buena. Derecha. A ver. No, no, cabrera. No, 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 cabrera. No, no, cabrera. Campaign. Tengo pie. No, cabrera. Sin necesaria. Claro. Obícate. La última. ¡Estando a tu lado, en el centro de mí, me va a estar en seis! ¿Cuántos hicieron? ¡Cuatro a siete! Por favor, en su lugar, mi querida Karina, mucha suerte, ahora sí. Por favor, ¿cómo quedó el puntaje en esta competencia? Vamos a ver el puntaje de este juego en pantalla. Tenemos a los Pacura con 500 puntazos, a los perusalanos con 500 puntazos también, y a los mosquetejos con 400 puntos. A ver, quiero ver el puntaje acumulado para ver cómo hemos empezado la semana, a ver. Vamos con el acumulado hasta el momento. Los Pacora tienen 1.650 puntos, los perusalanos 1.500 puntazos, y los mosquetejos 750 puntos, pero recién estamos lunes, recién estamos lunes. Hay dos para uno y uno para todos, muchachos, no han hecho nadie, va a decir que pones esas pilas. Nos vemos mañana, chau, chau, hasta mañana, chau. Hasta mañana, te espero mañana a la misma hora, ¿ok? ¡Manda fruta, manda fruta! ¡Chau! Aplausos Aplausos